Mambo, zombie, mambo Mambo, zombie, mambo Muerto, viviente, carente de mente Comiendo cerebro con uñas y dientes Mambo, zombie, mambo Ciego de iras, sin rumbo, sin vida Van por el mundo sin perspectiva Mambo, zombie, mambo La ignorancia de por fuera Mejor medicina, lo que el brujo dice En ello se afirma Mambo, zombie, mambo Mambo, zombie, mambo Uye, 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 uye Me pisa la pisa Uye Haciendo la mala Uye Ya no queda para Uye, 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 uye Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Hombre, en realidad llevamos un año Un año El 28 de febrero fue el último concierto La sala del tren Y, hombre, para nosotros La verdad que siempre tocar en Granada Es algo especial Estar rodeado de amigos De la gente que te quiere Que te ha visto muchas veces empezar En tus comienzos Te ha visto borracho una pila de veces Y entonces hay mucha confianza Y el concierto, pues, creo que es mucho más emotivo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Por eso Huye No, no queda alguien Huye Somos calaveras Huye Patiendo en la oedra Huye, 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 huye Deprisa, deprisa Huye Patiendo la pan Huye Ya no queda mala Huye, 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 huye Yeah, bátelos Yeah, bátelos Yeah, bátelos Yeah, bátelos Y, bátelos Y, kuh, kuh Y, kuh, kuh Bajo el control psico-cívico del pensamiento único Elegir entre lo utópico y lo típico La presencia en tu cabeza Es que bueno, como siempre hemos entendido La música es como un fluido, como un todo Donde todo está interconectado Y así lo entendemos y así lo hacemos Que es no plantearnos qué elementos o qué colores vamos a utilizar en la paleta a la hora de pintar Entonces seguimos haciendo lo mismo Que es fusionar música y coger distintos elementos Y hacer una mezcla que nos mole Entonces novedad poca Si te digo la verdad, novedad poca Si hemos emitido en este último disco pues muchos elementos de afrobeat Hay cumbias, hay música latinoamericana Hay música también jamaicana Música de pobres Música de países pobres Nos tocamos mucho Música sueca Sueca no Y siempre seré el mismo perro Que muerde la mano que le da de comer Donde yo piso la hierba No vuelve a crecer Soy el ejemplo a tomar la pimienta y la sal Soy el camino a seguir que se hace al andar Yo soy la mala lengua, la mente enferma, madre Soy aquello que llama la mala conciencia Soy el que hace y deshace El que parte y reparte El que rompe y corrompe El que miente y gonarte El que duerme a tu lado Tomado en el cáter Aquel del que nado Ya puede esperarse El que cada mañana te obliga a arrastrarte El que a diestra cobarde La herida sangrante Un poco de pobo ahí, bueno ¡Pobre! ¡Pobre! No lo sé, nos robamos las ideas los unos a los otros No, pues la dinámica Alguien trae una idea Y en el lo que ha dicho yo Empezamos a trabajarlas Y luego te la llevas a tu casa La sigues trabajando Creo que lo importante también son las canciones Hacer buenas canciones Canciones por las que pueda pasar el tiempo Y las escuches dentro de 15 años Y te parezcan actuales Creo que ese puede ser el secreto y lo más difícil Hacer buenos temas Y tal vez tú Podrías abrirme la puerta Y tal vez tú Todo el mundo saltando para arriba Con pauta de siete lengua, camino Vieja pared de ilusiones mediocres Y aburridos acordes que si no Que el vigen y mar, que el vigen y mar Somos nosotros una danza de nuestra vida Bienvenidos, bien hallados Hemos empezado una gira con el mismo disco De Camino del Fuego que se llama Ser Feliz Que es como la segunda parte Que empezó el año pasado Y bueno, tenemos una pila de conciertos Y la idea es de aquí hasta otoño Estar girando con esta gira Y bueno, y lo siguiente es pues Lo que siempre toca, otro disco Y vuelto a empezar Con Beyoncé Bueno, yo que sé Con cualquiera que conectemos Y que entienda nuestra música Nosotros la entendamos a él En fin La verdad que si te fijas Todas las colaboraciones que había en Escorzo Nunca creo que había un prejuicio Ni no hemos regido por un estilo Yo que sé En el disco anterior estaba Desde la gente de Dolor y Meyer En el otro estaba Roberto Tabletón Desde Coquemaya La verdad que Estamos abiertos a cualquier historia Sin prejuicio ¡Gracias! 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 Yo para mí Granada es todo Y yo es que hablo con el más granaino de Granada Que nací en la calle Elvira Y sí Granada es como todo el mundo sabe Es una ciudad donde Se respira el ambiente musical Rockero Y bueno Y tan de moda está Hablar de Granada Y cuando salimos fuera de la ciudad Siempre nos dicen ¿Qué pasa en Granada? ¿El agua? ¿Qué es? ¿La pequeña siesta? ¿El de España? Yo qué sé No sé lo que es Pero el ayuntamiento nos putea Me coño Vean cómo se acaba el salón De romper con todo Siempre listos para la pasión Codo bueno Eso es codo bueno Codo bueno Y echa más madera Y echa más madera Porque esta noche el baile es en el centro de la hoguera Y no vale la pena No vale la pena Vivir sin sentir correr la sangre por tus venas Saldes las calaveras Saldes las calaveras En el fuego subversivo de los dioses de la centa Y echa más madera Y echa más madera La diventa se esconde bajo las aceras Deja de comerte la cabeza y lo Y así cumplimos condenas Deja de comerte la cabeza y lo En castillito de arena Deja de comerte la cabeza y lo ¿Qué dice Granada? Deja de comerte la cabeza y lo Y echa más madera Y a Granada es aprender lo que te enseñaron en la escuela Que el miedo te impide haber locas y ahí fuera Que el miedo te impide haber locas y ahí fuera Que el miedo te impide haber locas y ahí fuera Que el miedo te impide haber locas y ahí fuera En el fuego subversivo de los dioses de la centa Y echa más madera Echa más madera La libertad se esconde bajo las aceras Deja de comerte la cabeza y lo Encontramos ahí por la calle y le quitamos el bocadillo O sea, y le decimos dame todo lo que tenga Pues pero, dame tu dinero No, la relación de los músicos aquí en Granada Creo que es también una leyenda urbana Eso de que hay rencillas Si es cierto porque los músicos Como todas las personas pues tienen Son pequeños egos andantes Somos pequeños egos andantes por ahí Pero la verdad que El ambiente es Muy positivo, muy relajado Muy de colegas Y de amigos, de respeto De admiración, ¿no? Da igual que te guste más La música Luego está la cuestión de gustos, ¿no? Pero afortunadamente creo que también en Granada Da igual el estilo Sea indie, flamenco, rockero Hay mucha calidad, ¿no? Y hay buenos músicos y buenas personas Por lo que tenemos la suerte también Allí en el planta baja Pues coincidí Muchos artistas de distintos estilos Y la verdad que muy bien Incluso en el local Nosotros compartimos local de ensayo Con los niños mutantes ¿Sabes? Que somos los hippies y los popies Los compartimos Y tenemos muy buena relación Incluso musicalmente tenemos Junto en común cuando hablamos Luego cada uno pues hacer lo que Lo que le apetece hacer Que para eso está la libertad, ¿no? De hacer la música que a ti te apetezca, ¿no? Pues aquí estamos Pepegu y Toni Descorzo Y mandamos un saludo al transistor ¡Gracias! ¡Gracias! No me gusta la gente, te aparente como el agua Que un día te vienen de dulce, yo tome agua salada Y no me agrada la gente, veneno de serpiente Serpiente mala, tú sabes que conmigo tú tienes que ir suave Cántate la que viene, ven pa' acá, déjalo un compás, otro compás Hoy vengo suave No tires tu llave Viento de levante que sale de ninguna parte, te anima a cantar Canciones de amor Junta bien lo que habla y si hagamos que todo esto estalla Acabemos con todo Acabemos con todo Suave Que yo te vengo a decir a ti Que yo te vengo a decir a ti Suave Que yo te vengo a decir a ti Que yo te vengo a decir a ti Suave Suave Suave, suave Suave, suave Suave, suave Suave, 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 suave Gracias por ver el video